Casi perfecta y ahí está el resultado, ¿no? El resultado es una diferencia mínima, milimétrica, que le da el título al equipo del Bayern Múnich con una decisión arbitral, además errónea, no del árbitro en el campo, sino del VAR, como bien dice Mauricio. O sea que la diferencia al final en el resultado es milimétrica, aunque en el campo no haya sido tal, porque Tigres no atacó, pero para mí jugó a la altura. Bueno, ahí estaba nuestra encuesta en Fútbol Picante, cómo le pareció la actuación de Tigres hoy en el Mundial de Clubes, en la final del partido contra el Bayern de Múnich, y muy parejo el bueno al malo. Claro, es una encuesta y hay que entender también que yo esperaría que Tigres también tuviese varios detractores, porque es normal, es un club de fútbol, y no aglutina como puede aglutinar una selección. No esperaría yo que un aficionado de Monterrey me hablara bien de Tigres de ninguna forma. Bueno, Felipe Ramorrizo, te hablamos con mucho gusto. Felipe, perdón, antes de ir con Felipe, el comentario del profesor Mario Carrillo, profe, en términos generales, al profe Mario Carrillo le gustó Tigres, le parece que cumplió con una buena actuación. Hablando de todo el torneo, fue una buena actuación. Contra Corea fue muy bueno. Contra Palmeiras fue extraordinario. Y hoy fue digno. Yo creo que le faltó mucha dimensión a los Tigres, muchas cosas para poder dar un gran salto de calidad a nivel mundial. Hoy tuvo la oportunidad y simplemente no lo quiso hacer. No arriesgó tanto, no cambió, no ajustó. No varió, no arriesgó, no se jugó el todo por el todo, decir voy por todas las canicas, voy a hacer esto. No, es decir, sé la magnitud del club al que se enfrentaba, pero a un partido se le puede ganar a quien sea, a quien sea. Y yo ayer era la oportunidad y los Tigres atravesaba por un estupendo momento. Yo creo que era el día de hoy. Si no ha habido ese error del VAR, ese error arbitral, no sabemos qué hubiera pasado, pero es muy probable. ¿Cómo que no sabemos qué hubiera pasado? No, pues, eh, no. O sea, ¿cómo que no sabemos? Oye, pero si el Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich dominó el partido por completo, por favor. Pero eso es otra cosa, David. Pero es que eso es otra cosa. Que 2-6-7-0 hay planteamientos de partido, perdónenme que lo digan. ¿Qué planteamientos es hacia atrás? No, David. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Es el Bayern de Múnich. ¿No es el frijolito? Me sorprende mucho que Mario Carrillo, siendo un entrenador, diga que un equipo no quiso ganar. Yo hasta el momento no conozco un equipo que no quiera ganar. No sé si Mario Carrillo, cuando dirigió, no sé si Mario Carrillo, cuando dirigió, tuvo algún partido que no haya querido ganar. No, yo conozco varios que por su postura, Mauricio. Para hacer un análisis, tenemos que partir de la base. Le faltó tomar riesgos, profe. Le faltó tomar riesgos a Tigre. No, no, no. Nada más. La vida hay que tomar riesgos. No. La vida hay que tomar riesgos. Grandeza. No. No quiso desgarla. No quiso tenerla. Es decir, tenía que hacerlo el día de hoy. Se acostumbró a decir, fue decoroso, fue digno. Pero hoy, nada más te iba a decir, Mauricio, este partido no se va a volver a repetir nunca. Hoy los Tigres tenían que, por momentos, en 20 minutos tenían que jugarse el todo por el todo, hacer algo, por lo menos tirar a gol, por lo menos jugarse algo. ¿Y tú crees que no lo intentó? ¿Tú crees que no quiso? De corozo, de corozo. A ver, Mario, pero ¿tú crees que no quiso, no lo intentó? Lo que pasa es que no le alcanzó para lograrlo. Eso es algo muy distinto. Para hacer un análisis, también hay que tomar en cuenta lo que hizo y lo que ha hecho el rival. A ver, permíteme, Mario, permíteme tantito. Bueno, nada más déjame terminar la idea, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta, porque tú eres mucho de presumir los números que conseguiste y que lograste dirigiendo al conjunto de las Águilas de América. ¿Cuántos partidos fueron? Jamás, jamás. ¿Cuántos partidos fueron? De eso, ¿qué tiene que ver eso ahorita? Ah, bueno. ¿Qué te pasó? Tranquilo, no te emociones. Bueno, te voy a decir qué tiene que ver. No tiene nada que ver eso. Te voy a decir qué tiene que ver. Estamos hablando del partido de hoy. Bueno, nada más te voy a decir por qué tiene que ver. Te lo voy a traducir. Este Bayern Múnich, nada más para que se den una idea, 68 partidos. 68 partidos. 5 derrotas, nada más, en 68 partidos. 4 de Liga y 1 en Copa. ¿Ok? Nada más les voy a recordar. Este Bayern Múnich, contra el Chelsea, en Liga de Campeones, en octavos de final, marcó 7 goles. Contra el Barcelona, en cuartos de final, le metió 8 goles. Me quedó bien. Contra el Lyon. Ganó Tigres, porque no le hicieron 8. Contra el Lyon, le metió 3. Contra el Paris Saint-Germain, en la final de la Champions, le ganó por 1. No, no, no. Es que aquí no importa cuántos hizo, cuántos le dejó de hacer a Tigres. Aquí hay que valorar lo que hizo el equipo dirigido por Ricardo Ferrer. Un tiro a gol en 90 minutos. Sí, pero un tiro a gol. Pero, David, espérame. Perdón que interrumpa. Pero estamos valorando que es la final del Mundial de Clubes. No es un partido X en donde X jugar un X. No, la final del Mundial de Clubes con un equipo que hoy gana el sextete. Tú arrancaste, David. Tú arrancaste diciendo, solamente lo ha conseguido Barcelona. Así jugó la final con León y la ganó. Dos equipos en la historia han ganado el sextete. Uno lo gana hoy contra un Tigres que le gana por la mínima diferencia milimétrica con un error arbitral. David, vamos a reconocer eso, por favor. No hay nada que reconocer. Eso está reconocido. También, no quiero incluirte en el club de ningún chile les embona. Por favor. O sea, entendamos que hoy es la final del Mundial de Clubes. Es el club más célebre donde yo habría estado. Ese club sería fantástico para mí. Ha estado en clubes peores. Te gusta, te incluyo. Te aporto de una vez, David Feitelson en el club de ningún chile les embona. Ya llegando aquí a decirme a mí, al profe Mario Carrillo, al profe Mario Carrillo y a mí, nos están diciendo que nosotros sabemos que es Bayern de Múnich. Por supuesto que sabemos que es, es un monstruo de equipo. Bueno. Una máquina de jugar al golf. Pero, Tigres, Tigres, hoy nos mostró esa necesidad, esa ambición, ese riesgo de dar un paso adelante, de jugársela, de arriesgar. Ah, qué lindo verso. Qué lindo verso. Qué lindo verso.